Estamos de vuelta, che, 12.38. Salió el sol de repente. Salió el sol, ¿está lindo? Acá no. ¿No? Acá hay un sol tremendo. ¿Cómo estamos? Vivimos en el mismo lugar. No sé, algo pasó. Ella está de Barcelona, que no sé cómo estará el día. Bienvenida, Macarena Godoy, tarotista terapéutica. Bienvenida, Maca. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo está el día en Barcelona? Salió el sol también, a ver si les puedo mostrar. Miren, miren. Oh, qué lindo. Salió el sol también, que a la mañana llovió, así que... Bien. Ah, está igual que acá, mirá, igual. Está igual. Maca, tarotista terapéutica, ¿cómo conviven esos dos mundos? Bueno, en realidad, en un primer momento fue diferenciar el tarot tradicional y ponerle un nombre. Porque yo empecé con esto de tarot hace 10 años. Hoy la astrología ya creció un montón. Uno habla de astrología y ya no parece como de qué dice esta hippie. No, allá es como, bueno, está un poco más posicionado el tema. Pero en su momento, yo dije, bueno, le voy a poner un nombre para entender que no es predictivo, que no es, le voy a hacer un hechizo a otra persona para que me ame. O sea, que en verdad, todo lo que voy a intentar buscar con el tarot tiene que ver con un trabajo personal. Y las cartas de tarot, estas imágenes, van a ser como despertadores de, a ver, qué puedo aprender de esta situación, qué patrón estoy repitiendo, en cuál me estoy metiendo que voy a terminar mal, como, o sea, que estoy repitiendo algo que ya me pasó muchas veces. Entonces, estas cosas a veces no es tan fácil verlas, sobre todo cuando uno está metido, porque es un surco, es un patrón que es muy familiar. Entonces, a veces el tarot, tanto si te sacas una carta a vos o si vas a un tarotista, te dice, bueno, estás viviendo esto, tal vez está bueno que estés más atento a determinada situación. Y muchas veces también para preguntarnos en verdad qué queremos. Es como un gran disparador y creo que también nos ayuda a conectarnos con hacernos buenas preguntas, ¿no? Hay veces que hay personas que no se preguntan tanto las cosas. Tal vez sean afortunadas porque tienen vidas más simples, pero en realidad, para los que tenemos muchas preguntas, está bueno tener formas de ir encontrando respuestas también. ¿Y cómo es el tema del tarot? Disculpame si te hago una pregunta de ignorante o vos, no sé el tema, por eso te pregunto. Yo puedo hacer una pregunta en general y vos me sacás una carta, o yo la saco. Bueno, la voy a tener que sacar yo porque tengo el mazo acá, pero sí. Y en este caso, lo que vamos a preguntar es, digamos, que vos, ustedes pueden pensar, les voy a sacar si quieren cartas, obviamente, una pregunta, una situación que pueden decírmela o no, y yo les voy a sacar una carta, y esta carta lo que va a tener es, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para esta situación que estoy viviendo? O sea, la vida me está trayendo esta persona, esta situación, y va a ser bueno, ¿qué puedo hacer yo para sentirme bien, para aprender de este desafío de la vida? Entonces, ahí, así va a ser el, digamos, puntapié inicial. Si yo te digo ahora, el programa, nadie dice nada, 2021, ¿qué va a pasar con nosotros? Arrancamos hace poco, arrancamos hace menos de dos meses. Bueno, lo que podemos hacer, yo tengo las cartas acá, y lo que podemos hacer es ver cuál sería la actitud correcta, en este caso, para el programa, que en realidad, el programa, bueno, son todos ustedes, pero sería, ¿cuál es la actitud correcta para el 2020 del programa? La luna. Mira, en esta carta, por ejemplo, habla de una situación que todavía no está clara, de cosas que van a tener que irse como definiendo en el tiempo, pero también cuando esta carta está muy presente, hay que poder tomarse con calma los procesos, no vivirlos demasiado emocionalmente, porque lo que pasa es que cuando estamos muy emocionales, de hecho, estos días vamos a estar todos un poco emocionales por el eclipse, claro, hay cuestiones que las vemos como muy agrandadas desde lo emocional. Sería como, ojo, con no ahogarse en un vaso de agua. Bien, bien. Perdón, ¿vamos a estar emocionados por un eclipse en estos días nosotros? ¿Por qué? Bueno, hay un eclipse que creo que es dentro de tres días, el 13 creo, no estoy segura, yo no soy astróloga, es algo que la gente confunde bastante, pero si lo pensamos desde el lugar más, sacando del lado la astrología, cuando hay un eclipse, cuando hay luna llena, nuestros cuerpos, que son en un porcentaje muy alto de agua, tienen su repercusión. Entonces, cuando hay eclipses, hay algo que emocionalmente está como más, se muestra más también cuando hay luna llena. Esto, digamos, sacando del lado la parte astrológica, que cada eclipse, cada luna llena, dependiendo en qué signo caiga, va a estar revelando diferentes cuestiones, ¿sí? Pero eso, digamos que no es mi área. Nati. Nico, no, quiero saber si tenemos que preguntar por el trabajo, sí o sí, o puedo obviamente preguntar de amor. Pregúntale amor. No, preguntarle lo que quieras. Bueno, vos ayudame a perfilar la pregunta con el ángulo que vos le das, pero yo quiero saber cómo mi próximo amor, cuándo va a ser y cómo, y qué tengo que hacer. Ok, vamos a sacar una carta. Actitud correcta, actitud correcta para el próximo amor de Nati. Bueno, sería como realmente estar con alguien que te encienda, que te apasione. Es una carta como bastante, dirías yo, como sexual. Entonces, sería pensar que el próximo amor puede iniciar desde un lugar como muy apasionado y muy libre también, ¿no? Como ahí sería la pregunta de si estás buscando como una pareja más estable o armáralo con alguien. A veces, esa misma presión que nos ponemos hace que la cosa no se mueva. Entonces, sería como liberarte, aventura, mandarte ir para adelante, volver a confiar en la vida, volver a disfrutar. Y es una carta en la estructura, ¿no? En serio. ¿Súper sexual? Ay, Natalia, estoy fogosa. Chicos, se los dije ya. Bueno, me saltó en la carta, no es que yo quería alardear de eso. Flor, ¿vos querés preguntar algo? Yo quería preguntarle a ver qué actitud debería encarar en el 2021 al respecto del trabajo. Ok. Laburar los feriados para arrancar. Ajá. El loco. El loco es una carta que habla de inicios, de principios, y también de cómo disfrutar de lo que haces. Entonces, por lo que veo, también podría ser una carta más como del plan artístico, ¿no? Como de estar, puede ser en escena, porque el loco realmente es un artista. Entonces, sería tanto si el 2021 te lo está trayendo o si vos lo querés manifestar, poner tu foco en tu parte más artística, más como en la escena, ¿no? Ya sea que si tenés ganas de esto, buscarlo, estar en contacto con esto, pero también estaría hablando de que es una parte que vos no podés descuidar, no podés dejar de lado, porque es un lugar donde vos te sentís muy libre. Y bueno, a darle con eso, a darle inicio a todos los proyectos más artísticos y sobre la escena, sobre la expresión más corporal, más, o sea, no es tan intelectual, no es tanto de hablar, no es tan mental, sino que es de darlo todo de sí y de mostrarse. Y liberarse también, ¿no? Constantemente. ¿Resuena la carta? Interesante. ¿Cómo, cómo? ¿Resuena esto? Sí, no, los flasheros que justo ayer estaba pensando algo como muy, muy, muy similar a lo que acabás de decir, así que sí, me parece como que súper recontrolante. Tengo otra pregunta. ¿Qué onda Nico en el amor? Porque ya que él no pregunta, nosotros queremos saber. ¿Nico está soltero, está en pareja? Pero pará, 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 pará. Es algo que, si yo no lo pregunto, no lo puedo preguntar a otra persona. Yo no puedo venir a decirte, che, ¿cómo le va a ir a Charry en el trabajo el año que viene? ¿Va a ser una buena novela? ¿Qué no tiene nada que ver? Bueno. ¿Qué no significa no quiero? Claro, ¿cómo es eso? Vale, boludo, una cartita, ¿qué pasa? Ya bastante que vos no nos contás, por lo menos que nos cuenten las cartas, boludo. Pero, bueno, a ver, tiremos amor en general, Macarena. No, vamos a amor en general, tiremos amor para Oquieto, amor para Nati. Amor para mí, amor para mí, pero en general. Amor para Oquieto, a ver qué sale. Esta carta... ¿De qué te reís, Maca? Esta carta es una carta que habla como del ladrón de la energía. Pero no quiere decir que Nico le esté robando a las personas la energía. Pero sí puede ser que esté pensando en el tema y que no termine como de... O sea, que queda todo en algo muy mental. Podría también tener que ver con sentir más, con conectar más con las emociones. ¿Por qué? Porque si estoy muy mental, lo que pasa es que, claro, desde lo mental es como que puedo... Sí, esto así, esto de esta manera, como está todo un poco bajo mi control. Pero al final tampoco te va a dar lo que vos querés. Es como un poco una cosa un poquito evasiva. Que es muy normal, nos pasa a muchas personas. ¿Qué está bien, Nico? Sí, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, pará. Pará, pará, ahora hablando en serio, va muy por mi lado. Yo soy muy mental, quiero tener todo bajo control, no me gusta perder el control de las cosas. Tenés razón, de verdad. ¿Te ves parecido ahí, Nico, o no? Se están choreando las espadas. Una espadita. Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. O sea, yo creo que... Sigan preguntando ustedes, yo me puse 25 remeras, me tiraron esta, hablen ustedes ahora. Bueno, dale, dale, cambio, cambio. A ver qué onda el amor para mí en el 2021. Opa. Ok, actitud correcta. Guarda. Está todo, con Flor, está todo como muy, o sea, con ambas cartas, con una parte muy niña, como muy de soñar, de confiar, de sentir. O sea, con estas dos cartas a mí me daría como hacer un musical de Disney. Nada que ver, ya sé que nada que ver. Pero desde el amor sería como esta parte más inocente, conectar con... Pará, pará, Flor. Vos el otro día me comentaste algo al pasar que puede llegar, o no, le está pegando fuerte, me parece, ¿no? O sea, no, no sé qué te comenté. Me comentaste algo al pasar, no quiero decirlo porque no lo quiero que lo digas. ¿Qué? A mí no me comentó nada. O sea, algo de un casting me habías hablado, no sé. Sí, no, es que tenía unos planes para el verano, pero me estás tirando para todo otro lado. No, no, qué nervios. Bueno, que siga hablando del amor, a ver qué onda. Bueno. Bueno, vamos a volver con el tema del amor. Puede ser también conectar con personas con un perfil sensible, con un perfil artístico, con tu parte más emocional, más empática. Pero también es como una carta súper infantil. Cuando digo infantil, es que no apostar tal vez a lo grande, sino como ir haciendo lo que sentís. Como dejándote guiar más desde un lugar, como esto, muy inocente, de alguna manera. Bien. Bien, 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 bien. ¿Vas a hacer otra pregunta? Sí, Nati. ¿Qué va a pasar con Juan Sangría? ¿Quién es? No sé. Es un chongo de Nati. Chongo. Es un chongo. Ok. Ayer salió a cenar con él. Actitud correcta, vamos a ponerle actitud correcta. ¡Ah! Salió a la vuelta. ¿Qué quiere decir que salga a la vuelta? Decime la verdad. No, no, la edad de una yo no lo tomo, así que no pasa nada. Puede ser que sea una persona que te haga sentirte bien, que te ayude como a... Es una carta que habla de exposición pública. ¿Ustedes se mostraron en algún lugar juntos o algo? ¡Uh! Yo sabía que me estaba siguiendo un notero de LAM, Arre. No, 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 o sea, sí, pero no, no pasó nada expuesto, digamos. Fuimos a un lugar muy perfil bajo, Arre. Bueno, es una carta que habla de pasarlo bien, se puede mostrar juntos, divertirse. Es una carta como liviana y de divertirse, de pasarlo bien. Y también es una carta de fuego. Ojo, no sé. ¿Te puedes calmar, Macarena? ¿Te calmás? Yo siento que va a haber buen sexo con Juan Sangría. ¡Ay, ya! Yo diría que sí, yo diría que sí. No hubo, nene. No hubo, no, no, va a haber, va a haber, dice Flor. No hubo todavía. Pero pará, te preparó una sangría, fueron a comer a un curso, no pasó nada. Es la tercera, yo volví a un modo de retrocedir, Mil Casilleros, quiero ser una chica de antes. Muy bien, muy bien, Nati, muy bien. Mi mamá me dijo que eran tres citas. Ah, bueno, bien. Bueno, pero para lo que ven, no puede estar bien. Desde ese plano, muy bien. Maca, ¿se puede saber qué onda? Antes hablábamos más temprano de que un año nuevo se renuevan energías, el 2020 fue un año de mierda. ¿Se puede saber cómo, cómo, qué onda el 2021? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Se puede saber de alguna forma? Por lo menos cómo afrontarlo, qué actitud tomar. Podemos ver actitud correcta, cómo tomarlo. Pero fíjense que incluso el 2020 fue un año, todavía está acá, como que hay que darle mucho respeto a lo 2020. No fue, no fue nada, estamos acá, todavía no puede estar cualquier cosa, entonces no lo voy a poner en pasado. Pero es cierto que incluso ha sido un año súper difícil a nivel social, general, mundial. Cada persona lo vivió diferente. Es decir, a cada persona le golpeó, le tocó en distintos lugares de su vida. Y conozco gente que se casó, que conoció el amor de su vida, que, no sé, tuvo un hijo. O momentos que tal vez decís, bueno, a cada persona le toca muy diferente. Entonces sería la actitud correcta de quién, a tomar por quién, ¿se entiende? Como el general. Podemos sacar una carta, si quieren, como probar eso. A ver. Pero es como algo general. Ok, bueno, chicos. ¡La muerte! ¡Chau! ¡Chau! ¿Es el carro? No las llego a ver. ¡La muerte! Bueno, pero no, no está. Pero no, es una carta que habla de mucha transformación, de mucha limpieza, de mucho cambio. De realmente que todo lo antiguo está en un proceso de cambio y de transformación. Esta carta, para verlo desde un sentido más orgánico, podría ser, por ejemplo, la serpiente que se saca la piel vieja para relucir su piel nueva. Pensándolo como en algo de, esta carta es de un mazo que no podemos ver la imagen del esqueleto, que es el mazo de Marsella, que es el mazo más tradicional. Pero en realidad el esqueleto lo que está haciendo está limpiando la tierra. ¿Qué quiere decir que está limpiando la tierra? Es que en esa tierra se cultivó algo, se cosechó, pero que quedaron las raíces que hay que limpiar la tierra para prepararla. Nosotros todos hoy que vivimos en ciudades, vivimos muy lejanos de estos procesos, ¿no? Pero en realidad, en el ciclo vida-muerte-vida, hay momentos de limpieza, hay momentos de, como, no sé, yo esta carta la veo cuando las mujeres hacemos tipo cambio de estación y tenemos que cambiar toda la ropa y que hay un montón, bueno, un montón, un poco de ropa que regalamos, donamos, tiramos. Bueno, sería que todavía a nivel social tenemos un montón de cosas de las cuales liberarnos, como cargas de viejas estructuras, de cargas mentales, o sea, casi sería como, ¿qué podríamos hacer si todos esos pensamientos que tenemos en nuestra mente cuando nos comparamos, cuando tenemos celos, cuando nos sentimos mal, si pudimos agarrar todo eso y realmente sacarlo de nuestras vidas de manera radical? Y la pregunta a veces es, ¿qué nos tiene que pasar para darnos cuenta de todo lo que tenemos? Porque sabemos que hasta que no perdemos lo que tenemos, no lo valoramos, y lo sabemos, incluso sabiéndolo, no lo valoramos, ¿no? Como que la mente humana tiene que ser todo. Para cerrar, Maca, me gustaría que entre Nacho y que... ¿Nachota será real o no? Porque hay como un histeriqueo entre Nati y Nacho, nuestro productor. ¿Que lo inventaron ustedes? No, no lo inventábamos nosotros. Todo invento de la prensa, todo invento de la prensa. Hoy nos enteramos que habían también mensajes privados, que nadie lo había contestado, hay alguien que tira y el otro que, viste que siempre vino que dispone, hay algo raro ahí. Hay una tensión, y quiero saber que desde el lado del tarot, ¿qué actitud es la correcta para que tome esta pareja? Yo quiero hablar sobre el amor mío también. Son amigos, por ahí es la actitud correcta, y no, pero bueno, quiero ver. La actitud correcta para el vínculo, ok, bueno, no sé si hay vínculo, pero bueno. Vínculo hay, por lo menos laboral. Acabo de sacar la misma carta, les juro que mezclé. ¿Cuál es? Sacó la misma carta que le salió en el amor a Nati la primera vez. Fuego. Para adelante, libertad, boom. La cara de Nati. La cara de Nati. La chota es más real que nunca. Tan sorpresa como todos ustedes. Ahora, yo quiero preguntar sobre el amor, todos preguntarles, yo también quiero la mía. Bueno. ¿Puedo? O sea, no con Nati. Claro. En general, Nati, cambia la cara, por favor. O sea, actitud correcta para Nacho en el amor. Es una carta que habla de disfrutar, de conectar con el placer corporal, con el disfrute, con tener momentos para pasarla bien. Es una carta, la verdad, que muy de estar en pareja. O sea, que puede ser, o que tengas ganas, o que, no sé, ¿cómo te sentís vos en este momento para estar con alguien así? Nati, no cambies la cara, capaz que me gusta otra persona, ¿eh? ¡Oh! No sé, me gusta la carta, me da Esperancita. Es muy tinda, ¿no? Esperancita. ¿Estás buscando algo, Nacho? No, 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 porque, no, no estoy buscando nada, pero me gusta que me aparezca. Sí, es una carta que, cuando estamos hablando de pareja, como que está muy conectada con el deseo de la persona. Esta carta es, digamos, es, en lo que es el tarot, tradicionalmente representa como al rol de la mujer en pareja, porque así como está la emperatriz, está el emperador, ¿no? Y es como un poco la pareja tradicional, la pareja más tradicional. Pero Nacho es muy hippie para eso, ¿no? Bueno, pero, ¿qué sé yo? A veces las personas cuando están en pareja como que quieren cosas distintas de las que querían cuando estaban solos. No soy tan hippie, ¿vale? No, 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 sí. Bueno, me gustó. Genia, Maca, muchas gracias. ¿Cómo es tu Instagram para la gente que te busque? Es soy Macarena Godoy. Bien, perfecto. ¿Vivís allá en Barcelona vos o estás solo de viaje? Vivo en Barcelona, me vine hace un año y medio, más o menos, y me vine en un principio a hacer una gira de tarot con talleres en Europa, y creo que al mes pasó esto de que el dólar estaba, no sé, a 30 o 40 y se fue a 60, y dije, bueno, tal vez te quedo por acá. Y bueno, las cosas se fueron dando, y bueno, me fui quedando, y ahora ya estoy instalada para armar acá. Bueno, empezando un poco de cero, pero tengo familia y todo, así que tampoco es tan difícil. Muchas gracias por la buena onda, Maca. Genia. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el mensaje, y nos vemos por ahí. Dale, beso grande. Un abrazo grande a todos. Dale, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.